¿Qué significa el logaritmo? Para que dé el argumento, o sea que B elevado a la C me tiene que dar A Bueno, para resolver la ecuación logarítmica hay que manejar un par de propiedades Hay que saber que si yo tengo, por ejemplo, logaritmo de A más logaritmo de B en la misma base, ¿no? Ponerle base C Esto lo podés convertir en un único logaritmo de la multiplicación de A por B Lo mismo al revés, si tenés A por B y lo querés convertir en una suma lo podés hacer Bueno, ¿qué pasa si tengo una resta? Si tengo una resta, logaritmo de A restado logaritmo de B También los dos en la misma base En la misma base, lo podés escribir como un único logaritmo Logaritmo en base C de la división entre A y B Lo mismo al revés, si tenés una división la podés convertir en resta Y hay algo importante Yo te dije las dos propiedades en la misma base Por eso no podemos resolver una ecuación con distinta base Pero para eso tenemos la fórmula del cambio de base Mirá cómo se hace el cambio de base Por supuesto que es una fórmula, ¿no? Suponete que vos tenés el logaritmo de A en base B Y lo querés llevar a otra base Que no sea B, que sea C Mirá lo que hacés Hacés el logaritmo en la nueva base que es C de A Dividido el logaritmo de nuevo en la nueva base pero ahora de B O sea que es logaritmo en la nueva base de A Dividido logaritmo en la nueva base de B Bueno, tenemos todo para hacer la ecuación Ya está, mirá En primer lugar corrijamos la base Calculemos acá Aparte si querés El logaritmo en base 9 de X Pasémoslo a base 3 Yo pongo logaritmo en base 9 de X Y según la fórmula de cambio de base ¿A qué base lo quiero llevar? Lo voy a llevar a base 3 Va a ser logaritmo en base 3 de X Dividido Logaritmo en base 3 de X Dividido logaritmo en base 3 de 9 Bueno, ¿cuánto es el logaritmo en base 3 de 9? El logaritmo en base 3 de 9 es 2 ¿Por qué? Bueno, porque a 3 hay que elevarlo al cuadrado para que dé 9 Acordate que el resultado del logaritmo es el exponente al que elevas la base Para que te dé el argumento ¿A qué exponente hay que elevar a 3 para que dé 9? Y al cuadrado, 3 al cuadrado es 9 O sea que esto nos da logaritmo En la base 9 De X igual al logaritmo en la base 3 de X Dividido cuánto? Dividido 2 Bueno, dividir por 2, gente linda Es multiplicar por 1 medio O sea, el logaritmo en base 9 De X es 1 medio por el logaritmo en la base 3 de X Y ahora viene otra propiedad importante ¿Viste que te había anotado dos propiedades? Bueno, te anoto una tercera propiedad Cuando vos tengas logaritmo de A elevado a la B Elevado a un exponente, ¿no? En base C Este exponente lo podés sacar afuera del logaritmo ¿Ves? Logaritmo de A en base C Cuando te queda un exponente Lo podés sacar afuera del logaritmo multiplicando O sea que Este Y si querés este número meterlo acá adentro lo podés hacer Bueno, vamos al ejercicio Ahora te digo por qué es importante esto Vamos al ejercicio A mí me quedo así Logaritmo en base 3 de X Restado Y acá viene el logaritmo en base 9 de X ¿Qué quién es? Es 1 medio 1 medio Logaritmo en la base 3 de X ¿No? Bueno Igual a 1 medio Ahora esto viene fácil Porque mira Acá hay un logaritmo en base 3 de X Menos 1 medio Logaritmo en base 3 de X Podemos hacer la cuenta Son iguales, ¿no? Esto digo Digo, esta expresión Que está multiplicada por 1 Es igual a esta expresión Tengo que hacer 1 menos 1 medio Y 1 menos 1 medio ¿Cuánto te da? 1 medio 1 medio Logaritmo en base 3 de X Igual a 1 medio Esto es como si hubiéramos hecho X menos 1 medio X Por ejemplo, ¿no? Si vos tenés 1 X Y le restás 1 medio X ¿Qué cuentas es? 1 menos 1 medio Y 1 menos 1 medio Te da 1 medio Claro, 1 1 medio es 0,5 1 menos 0,5 1 menos la mitad de 1 ¿Qué te da? La mitad de 1 Te da 0,5 Te da 1 medio Bueno Ahora Este 1 medio pasa Está multiplicando Pasa dividiendo Queda el logaritmo En la base 3 de X De 1 medio Dividido 1 medio Bueno 1 medio dividido 1 medio es 1 Nos queda el logaritmo en base 3 de X Igual a 1 Bueno Ahora que tenés un solo logaritmo Aplicás la definición Y decís La base elevado al resultado Tiene que ser igual al argumento 3 a la 1 tiene que ser X O sea que X ¿Cuánto vale? X vale 3 3 es el resultado Igual en esta va bien Porque fíjate Te quiero mostrar que 3 es la solución Ya terminó el ejercicio Ya está la respuesta Vamos a verificar que la respuesta Este bien hecha Logaritmo de 3 en base 3 ¿No? A ver anotalo Logaritmo De 3 en base 3 ¿Por qué digo logaritmo 3? Porque X es 3 ¿No? Menos logaritmo de 3 en base 3 en base 3 es 1 1 No solamente resuelto No solamente resuelto sino verificada la resolución Gente linda Listado de reproducción Ecuaciones logarítmicas Vas a encontrar cientos de ejemplos Y nos vemos en el próximo video Chau chau